Con representación barranqueña, la Liga Santanderiana de Canotaje ha logrado tres preseas doradas y tres más de plata en este Grand Prix de velocidad. Tuvimos tres medallas de oro y tres medallas de plata. Los oros fueron de Johan Hortúa en el C1 Cadete, de Omar Ortiz en el C1 Senior y de Santiago en el K1 Infantil. Las platas fueron en el K1 Femenino Infantil con Ailín Escudero, en el K1 Junior Masculino con Juan Camilo Torres y en el K1 Infantil Masculino con Jesús. Esas son las preseadas que llevamos hasta el momento. La muestra de compromiso, dedicación y disciplina han llevado a estos deportistas sobresalir una vez más en esta disciplina que sigue arrojando frutos positivos para la Liga Santanderiana de Canotaje. El día de hoy empezamos competencias, estamos aquí en el escenario que está ubicado en el lago del Parque Simón Bolívar, gracias al Inder Santander, al Inderba, a la Liga Santanderiana de Canotaje por toda la colaboración que nos brinda. Y estamos representando a Santander con las categorías inferiores y esperamos hacer una buena presentación de Santander aquí en este evento. Hoy se cumple la última fecha donde conocerá al país la resistencia santanderiana, aquella que sigue dejando en alto el nombre de Barranca Bermeja.